Buen día, queremos saber, bueno, lo primero, ¿cómo está la circulación de vehículos por las rutas tucumanas después de la intensa lluvia del fin de semana? Bueno, está normal, las partes de realidad no nos indican otra cosa, el tema que sí hemos tenido más complicado ha sido el derrumbe de la ruta 807 a los valles, justo un día domingo, donde hay tanta afluencia en su vida y sobre todo en bajada, así que bueno, eso se ha podido recuperar, se ha podido lograr la transitabilidad, había piedras de gran tamaño, se necesitaba trasladar una máquina más pesada, de más potencia, pero luego finalmente, dos de la tarde, dos y media más o menos, ya vieron la información de que se estaba habilitado el tránsito. Bien, ¿y hubo alguna otra zona afectada de rutas o ese fue el lugar? Sobre rutas provinciales no tenemos informes de realidad de la provincia, seguramente que hay algunas rutas vecinales de algún departamento de Cimoca, sobre todo hacia el este, con la lluvia se han puesto intransitables en algún zona, ¿no? Claro. ¿Y los ríos, cuál es el comportamiento o la información que tienen ustedes en función de la lluvia? Sí, los ríos del sur están crecidos, sobre todo el río Chico, el río Medina, que luego, antes de llegar a la fruta 157, se juntan y sigue el nombre del río Chico, es decir, debido a las lluvias importantes que ha habido en Concepción y también en la zona cerrada del Tucumán, sobre todo también en las últimas 24 horas, esto ha generado un crecimiento importante del caudal y está causando anegamiento en el este de la provincia, ¿no?, el departamento de Cimoca. Bien. ¿Y hay alguno de los ríos que revista cierta peligrosidad, por llamarlo de alguna manera, para los que haya que tener algún tipo de precaución? Sí, lo que estamos... Bueno, todos estos ríos cuando tienen gran caudal son peligrosos en toda la geografía de la provincia, ¿no? Claro. Así que, bueno, hay que tener los controles pertinentes, los avisos, a través de eso el Comité de Emergencia de la provincia está dando las informaciones y tenemos todo el despliegue del área de seguridad, en todo ese punto más crítico, monitoreando, por supuesto, a través de las comunas, los gobiernos locales, avisando a la comunidad sobre esta situación, ¿no?, los ríos de todo el río Chico, Medina, como estaba diciendo, vienen con mucho caudal. Pasamos prácticamente de una situación de sequía a estas lluvias del fin de semana. Con esto, ¿se han recuperado los caudales, los ríos, los diques? ¿Qué le dice la información de ustedes? Sí, los ríos, evidentemente, inmediatamente, ya presentaron una recuperación. Bueno, estamos hablando de algunos ríos que están en los caudales máximos, ¿no? Claro. Pero, bueno, esto a veces puede ser transitorio, en el sentido de que si la lluvia no continúa, esto va a terminar drenando. Pero, bueno, había una lluvia importante en las últimas semanas, así que, bueno, esto se ha manifestado en caudal de los ríos. Habría que ver el suelo, que estaba con estrés, digamos, hídrico, sobre todo en las zonas de llanura. Claro. Y cómo lo absorbe. Pero, bueno, no sé cuáles hay los diques. El dique de escava, está entrando mucha agua ahora, se está erogando para poder recuperarlo a nivel de una cota de seguridad, que es una cota de protocolo que en esta época de lluvia tiene que sostenerse, ¿no? Que son las cotas 6.20. Así que en este momento está erogando, está entrando mucha agua y lo vamos siguiendo de cerca al comportamiento de este dique de escava. ¿Erogando quiere decir que está con puertas abiertas? Son válvulas. Válvulas. Las compuertas en esta época siempre están abiertas. Bien. Las compuertas que se ven arriba son compuertas de sección, sobre la cota de vertedero, en esta época de lluvia siempre están abiertas. Se cierran cuando termina el periodo de agresión. Pero en este caso, el dique va a mantener abiertas las compuertas durante todo el tiempo, ¿no? O sea, se está erogando por las válvulas. Abajo, al pie de la presa, va a haber unos caños importantes, esos caños están con caudal, están erogando para bajar al nivel que tiene que estar en el centro. ¿Tendrían que tener algún tipo de precaución, especialmente los pueblos que se encuentran en el este tucumano, por justamente el aumento del caudal de los ríos que provoca la apertura de las válvulas de la escava? Sí, sí. Estamos, digamos, dentro de los procedimientos del Comité de Emergencia a través de la defensa civil. En el momento que se abrió la válvula, esto hace dos días, ya se toma, se da conocimiento a tanta área de seguridad, la policía, que tiene toda la provincia, como todas las jurisdicciones, o sea, los gobiernos, tanto comunales o municipales, por donde pasa este dique, este río, que es el río Marapa, y donde podría llegar a afectar una creciente importante del río. ¿Cuáles son algunos de los pueblos que hay que prestar atención? Bueno, sobre el río Marapa aparecemos sectores de albergue, de la bajada, ahí hay otras comunas también, y después tenemos ya los departamentos de Lacocha, departamento de Granero, donde está la localidad de Granero, y más al éste tenemos la madrugue. Bien, 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 bien. ¿Qué les dice el pronóstico a ustedes para esta semana en función de este aumento del caudal de ríos que afectó a caminos? Sí, el pronóstico nos dice que va a haber lluvia, no estamos en alerta meteorológica, sí que va a haber lluvia, va a ser una semana inestable, esperemos que no sea de gran importancia, sobre todo en la zona de las sierras, hacia el oeste, donde se están registrando lluvias bastante importantes, que son los que están alimentando a estos ríos, ¿no? Bien, bien. Bien, Fernando, vamos a continuar, vamos a seguir, seguramente si es que llegara a haber algún tipo de complicación, vamos a comunicarnos de nuevo con usted. Muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias, que tengan buen día. Hasta pronto, que tengan buen día. Estuvimos dialogando con el ingeniero Fernando Torres, director de Defensa Civil de la provincia.